El miércoles se reunirá la Junta Directiva de Ecopetrol para definir si continúa o no con sus inversiones en una metodología de extracción petrolera que, según el senador Jorge Robledo, no funcionó. Julia Martínez. Carolina, el método le fue propuesto a Ecopetrol por parte de Pacific Rubiales, que denunció a Robledo por pánico económico al revelar las cifras del proyecto y afectar el precio de sus acciones. Según un documento del Ecopetrol que reveló el senador Robledo, las cifras sobre el proyecto Star para la explotación de petróleo no arrojaron los resultados prometidos por Pacific Rubiales. Esto generó una crisis en el mundo bursátil, económico y político. Lo que dice la información de Ecopetrol es que las promesas de Pacific Rubiales no se cumplieron. El congresista explicó que para octubre de 2013, fecha de corte para la entrega de los primeros resultados del proyecto Star, Entre Pacific y Ecopetrol, la petrolera se había comprometido a aumentar la producción en 125%, pero solo llegó al 42%. No les funcionó y en ese sentido sería por completo absurdo que Ecopetrol o que el gobierno colombiano dijera que sí funciona esa tecnología llamada Star. El procedimiento Star consiste en generar combustión in situ, en inyectar aire al pozo y entrar en contacto con el petróleo que está pegado a la piedra, lo incendia y lo desprende de la roca. El gobierno participa en el 60% y la petrolera canadiense en el resto. Estamos hablando de 2.400 millones de dólares. En vez de que lo recupere Ecopetrol, se le siga dejando a la transnacional. La empresa canadiense liderada por venezolanos protestó porque ante la revelación del Senado Robledo, las acciones de la petrolera bajaron y por eso se ha dicho que el congresista puede ser procesado por pánico económico. Son cifras públicas todas las que yo estoy usando, luego no hay ningún problema. Este miércoles se reunirá la Junta Directiva del Ecopetrol para definir si adopta o no el proyecto Star. También está por definirse la permanencia de Javier Gutiérrez en la presidencia del Ecopetrol, que parece haber quedado comprometida en este episodio.